ZOMBIE APOCALYPSE Muy buenas, ¿qué hay people? Estamos aquí en Last of the Year, en otro... Uy, de repente vi esto así y pensé que tenía 400 monedas Cuánta pobreza, eh Cuando ya estamos flasheando que vemos monedas estamos mal, mal Bueno, estamos seguiendo otro evento de la moto que hace dos días que no salía evento de la moto, eh Vamos, ni evento del barco, salió el barco también Así que seguramente traiga un... Va, seguramente suba primero el vídeo del evento del barco después de este, no lo sé todavía Pero bueno, venimos aquí al búnker, ¿no? Y vamos a conducir hasta aquí Y vamos a ver qué nos toca ahora, ¿no? Vengo bastante bien Si bien las recompensas, creo yo, que han estado peores últimamente en los... en los eventos de la moto que también puede ser porque como los eventos del barco están dando muchas cosas en comparativa uno ve como que aquí da al menos, pero bueno Vamos a ver, nos pide ayuda así que seguramente sea la emboscada de toda la vida Ya saben que por alguna extraña razón cuando... cuando es sorda suele aparecer desnudo no sé por qué y luego como que se equipa la ropa Pues sí, es emboscada así que vamos a directamente a matarlo Bien ahí Concha de tu madre Ahí está Bien ahí y focuseando a uno y luego al otro y no haciendo la típica de... Este durmió Este murió muy amanerado, ¿no? Como con la manito ahí Por suerte no hizo la típica de toda la vida de que le pego un poquito a uno, un poquito al otro y así da más tiempo a que me disparen Venimos aquí a equiparnos la mochilita Ya saben que una tiene que aprender de los errores y no volver a traer la puesta a la mochila de acá cuando venimos al búnker Bien, nos llevamos de momento esto Luego sin más o menos espacio iré a buscar Nos llevamos obviamente todo esto Lo dejamos ahí desnudencio Hoy este M16 está bajado Tiene bastante vida y la armadura también Bastante bien Ah, una autora Y vamos a ver qué es lo que tienen acá las motitos Que no me dé caja de arma, por favor Porque ya caja de arma Pero tengo a saco, loco Me olvidé las botellas Bien, la típica mía Vamos, no me las olvidé Me las olvidé en la moto Un ticket rojo Bien, un ticket rojo Ahí Y vamos a ver qué tenemos aquí A ver si ya puedo ir y dejar algo en el compartimento de la moto A ver si venimos a buscar más cosas Me voy a llevar esto Sí, y voy a dejar algunas cosas Y ese cuero me lo voy a llevar No sé para qué Porque la verdad que tengo un montonazo Una asquerosidad de cuero Pero bueno Para algo va a servir seguramente Entonces vamos a guardar aquí la ropa Tengo que empezar a traer peor ropa Tengo que ver qué tanta vida me sacan Si vengo de pronto con ropa normal De la más básica de todas Porque esa ropa la podría dejar aquí Y llevarme Aunque en realidad ya con la mochila grande Como que ya nos entra Todo lo que nos hace falta me parece Acá extraemos este combustible Vamos a sacar unas 10 o 12 botellas Unas 15 tal vez No 11 botellas Perfecto Y nos vamos a llevar el cuero Y este cable Y ahora vamos a Ver que no nos podemos llevar nada más La verdad Solo tenemos un solo espacio Y no sé que valdría la pena Llevarme de acá la verdad Porque Con un solo espacio Ni tanto la verdad No vuelvo a caminar hasta aquí Bueno esa tela Voy a traerme esa tela Que también estoy podrido en esa tela Pero bueno No la vamos a dejar aquí Si la dejo aquí se desperdicia Vamos a ubicar esto aquí Y vamos a venir a buscar esta tela Ya saben Siempre hay que Que Ahí no era Era acá Siempre hay que Que traes a llevarse todo En realidad llevarse todo Pero bueno Hay cosas que No tienen mucho uso A decir verdad Y cuando nos queremos dar cuenta Estamos podridos En cosas que aparentemente No vamos a usar Esperemos que en algún momento Se les dé un buen uso Como la tela esa No sé Es que tengo dos cajones Delante de la gruesa esa Que la verdad Seguramente haga un vídeo Estoy jugando un poquito más Ahora Sé que estaba jugando muy poco Estoy jugando un poquito más Tengo 51 minutos Para el barco Y 36 aquí Bueno Le voy a dar a caminar Y luego lo voy a adelantar A la mitad Como para no gastar tanta energía Tampoco Estoy jugando un poquito más Y lo que estoy tratando de hacer Es juntar bastante hierro Porque quiero hacer un vídeo Creando armaduras Que tengo un montón Para crear Pero un montón Un montón Y dije bueno Podría mostrarles un poco Cómo es que yo voy a Lo voy a hacer seguramente Antes del viernes Si o si Porque se supone Que viene un date Y la verdad Que no me apetecería Que cambien la receta Y yo quedarme Con tanta ropa de trabajo A punto de romperse Así que la voy a crear toda Y de última Bueno Me quedarán Aún más armaduras Ahí por tener Así que bueno Hasta aquí este vídeo La verdad como les digo No sé si subiré primero El barco Y luego esto O primero esto Y luego el barco Veré que onda Porque tampoco quiero subir Dos vídeos hoy Siendo que en la semana Voy a estar ocupado Y por ahí me conviene Más dejarlos preparados ¿No? Así que bueno Esto era todo De momento Me han dicho la verdad Que grabe vídeos En el bunker y tal Pero yo creo que Hay bastantes vídeos Del bunker ya O sea Recuerden de pasar Por la lista de reproducción Y ver que por ahí Contenido que ustedes Me recomiendan Ya está subido O sea Yo creo que en realidad Lo que sí tenemos que hacer Que sí admito Que tenemos que hacer Es venir a la zona De invierno No he venido la verdad Desde que Porque vamos Actualizó No Eventos de los traficantes Eventos del barco En ningún momento Me han dejado Tomarme el tiempo Para venir aquí La verdad Ayer que no tuve eventos Tuve que haber venido Pero estuve jugando poco A decir verdad Entonces Ahora mismo Estaría ya empezando A necesitar más roble Porque quiero terminar las paredes Y ya empezaría A ir ahí arriba Y tratar de De traerme Lo que sería roble Y Y un poco de cobre El tema Es que Es todo un viaje A ir hasta allá O sea Tendremos que ir muy preparados ¿No? Como para poder ir cambiando De zona en zona Porque Y llevar todo lo que Nos haga falta Porque es mucho Mucho viaje ¿No? Ir y volver Son como una hora Caminando Así que bueno Ya tendremos esos videos Prontamente en el canal Desde aquí Les dejo un saludito Y los dejo con el panda ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!